Estás escuchando Charla con Atenea Bienvenidas pequeñas lechucillas al episodio número 3 de Charla con Atenea Mi nombre es Paqui Bel y voy a hacer las veces de pitia entre las deidades y vosotros Los mortales deseosos de aprender sobre mitología Nuestro capítulo de hoy se titula ¿Qué ocurrió tras la Ilíada? Habiendo tenido en otros dos episodios los títulos de las obras que iban a ser comentadas es posible que os preguntéis qué está pasando con este Sinceramente, era mejor llamarlo así que cuatro obras y muchos muertos Aunque lo mismo me equivoco al poner título y tenía que haberlo llamado de la otra manera Nunca lo sabremos El caso es que esta vez voy a comentaros cuatro obras de golpe Cuatro Tranqui, que no va a ser pa' tanto Parece mucho pero luego no es tanto Mi decisión está basada en que ninguna de esas obras se conserva más que por los fragmentos sueltos que hemos encontrado en otras obras diferentes como ya os comenté Por lo que no había material suficiente para poder hacer un episodio de cada una Así que, recopilación Eso sí, si hasta ahora habían pasado cosas Estos no se quedan cortos en absoluto ¿Procedemos? Como os comentaba, vamos a hablar sobre cuatro obras de los ciclos troyanos La etiópida, la pequeña ilíada, la iliopersis y los nostoi o regresos Y como siempre, antes de meternos de lleno en el argumento de cada una Para ver qué narices ocurrió después de enterrar a Héctor, el príncipe de Troya Vamos a hablar un poquito sobre la estructura que tienen Primero, la etiópida Estaba formada por cinco libros también escritos en hexámetros dáctilos Recordáis que eso, ¿no? Los versos en los que escribían los poemas épicos que trataban de hazañas de los héroes Pues bien, no solo la etiópida estaba escrita con este formato Todas las obras de las que hablaremos hoy lo están Ya casi que somos familia de los hexámetros dáctilos a esta altura Igualmente, los nostoi también eran cinco libros La pequeña ilíada eran cuatro y la heliopersis dos Datos curiosos El significado de heliopersis es algo así como el saqueo de Ilión Recordemos que Ilión es Troya Se dice también que hubo otra obra parecida a los nostoi Que se titulaba El regreso de los átridas Pero queda aún en el aire si esa obra era anterior O una simple copia de los nostoi a los que le habían cambiado el título y ya está Una de las fuentes principales donde más aparece que estas obras existieron Es en los escritos de Clemente de Alejandría Uno de los maestros más destacados de la ciudad de Alejandría Valga la redundancia Y el primer miembro notorio de la iglesia de la misma Canonizado como santo y venerado en la iglesia católica hasta el siglo XVI También fue venerado en la iglesia copta Que es una religión egipcia del siglo I después de Cristo En la iglesia ortodoxa Que es la que más está extendida ahora mismo en la Grecia actual Y en la comunión anglicana que es una afiliación mundial Como de varias ramas de la religión anglicana Que tiene 98 millones de miembros Que se dice pronto No se sabe con exactitud la fecha de escritura de estas cuatro obras Pero casi todas rondan el siglo VIII a.C. Más concretamente finales del siglo VIII Todas a excepción de los nostoi Que data de una fecha posterior al 650 a.C. No deja de ser curiosa esta enorme diferencia en las fechas Por eso no se tiene nada por seguro con este tema Si en algún momento se encontrasen restos de las obras en sí Pues podríamos salir un poquito más de duda Pero hasta entonces nos quedan los escritos de referencia y la imaginación He explicado todo esto Vamos a ver lo que nos interesa ¿Qué narices pasó después de que Príamo recuperase el cuerpo de su hijo Y le diera los funerales apropiados? Al poco de la muerte de Héctor Entra en escena un personaje que muchos no creerían Que iba a tener cabida en esta historia Hablamos nada más y nada menos que de Pentesilea Hija de Ares y reina de las Amazonas Sí, sí, está oyendo muy bien Las mismas Amazonas se metieron en el embrollo de la guerra Para ayudar al bando trullano Recordemos que Ares estaba de parte de ellos Al estar liado un poquito con Afrodita Que protegía al príncipe París Porque la había elegido a ella en el juicio de la manzana de oro Pero ¿Quiénes eran las Amazonas? Se trataba de un pueblo constituido en exclusiva por mujeres Pero no mujeres comunes, sino mujeres guerreras Lo que siempre me ha hecho gracia de esta historia Dentro de la mitología griega, de la de las Amazonas Es que siempre las ponen como antagonistas de los héroes Aquí van a luchar contra Aquiles Pero es que después también van a luchar contra Heracles En sus doce trabajos Ironías de la vida Los padres de estas guerreras eran, por un lado El dios de la guerra violenta, Ares Y la ninfa, Armonía, por el otro Algo curioso también es el origen de este nombre Etimológicamente hay varios frentes abiertos en cuanto a esto Pero la más extendida es la versión en la que te cuentan Que viene de un término fuera del griego Probablemente del iraní Que es algo así como ha-mat-san O ha-mat-san Una cosa así, no sé pronunciarlo bien Pero significa guerrero No es algo extraño que en la etimología de muchas palabras Ocurran estas cosas Un ejemplo más cercano es la palabra persa Que viene de la palabra griega persai Y que significa literalmente hacer la guerra Porque para los griegos esa era la razón de ser de los persas Guerrear Volviendo al tema que nos compete Pentesilea llega a Troya Con la idea de ayudar en todo lo posible a los troyanos Y eso incluye encargarse de Aquiles En esta primera parte de la obra Tiene lugar el combate entre ambos El mejor guerrero griego Con una semidiosa guerrera Como no podía ser de otra forma Porque cómo iba a ganar una mujer Termina saliendo victorioso Aquiles Es probable que muchos hayáis pensado Oye, pero Atenea es la diosa de la guerra Y es una mujer Sí, pero no Sí, era una mujer Y sí, era la diosa de la guerra Y no solo eso Sino que específicamente de la guerra estratégica La de usarla a cabeza Como también es la diosa de todos los oficios artesanos Que se realizaban con las manos Entre otras cosas La diferencia aquí es que ella no nació de su madre No nació directamente del órgano reproductor femenino Sino de la cabeza de Zeus Eso para los griegos era un detalle muy importante Porque a pesar de ser mujer No lo era del todo Al ser una de las diosas consagradas a la virginidad Y que se comportaba como un hombre Así que no, para ello Atenea no cuenta como mujer en sí Aunque lo sea Artemisa iba por los mismos derroteros También virgen y cazadora Se la veía muchas veces como un hombre joven Más que como una mujer El caso es que tras dar muerte a Pentesilea Aquiles vuelve al campamento Donde se encuentra con Tercites Uno de los guerreros griegos Que se está burlando de él Porque le acusa de haberse enamorado de la amazona Después de haberle matado Vamos, que lo llamó necrófilo en toda la cara Obviamente Aquiles no se lo tomó bien Que también vaya luces las del Tercites Que te vienes a meter con el mejor guerrero griego Que acaba de perder a la persona más importante de su vida prácticamente Y que vive resentido con la vida Pues evidentemente pasó lo que tenía que pasar Que Aquiles lo termina matando Después por este crimen tiene que ir a Lesbo a purificarse Pero bueno, daños colaterales Un poco después de todo esto Entra en escena Memnón El hijo de Eos La titánide de la Aurora Dirigiendo las tropas de los etíopes He dicho mucho de golpe Memnón Hijo de Eos Titánide de la Aurora Para que quede más o menos claro No solo aparece como aliado de los troyanos Sino que encima Llevaba una armadura hecha directamente por efecto Exactamente igual que Aquiles Vamos, que iba ya provocando Encima Nada más aterrizar Se llevó por delante Al hijo de Néstor Antíloco Ambos amigos de Aquiles Claro, el rubio se mosquea todavía más Y hace lo que se le da mejor Matar a Memnón Sin embargo Eos La titánide Implora a Zeus Que haga algo Y este convierte a Memnón En inmortal Lo que ya remata del todo a Aquiles Que persigue a los troyanos Hasta las murallas de la ciudad Con intención de entrar Y acabar ya De una puñetera vez Con todo el mundo Es aquí donde ocurre Lo inesperado Ante las puertas de Troya Y sin dejarle siquiera pisar la ciudad Más concretamente Delante de la puerta Estea Porque Troya tiene como varias puertas de acceso El dios Apolo Ayuda al príncipe París A darle muerte Y con ello Venga la muerte de Héctor Es ahí Donde Aquiles muere No se menciona el telón El telón de Aquiles No se menciona el talón en ningún momento Por lo que eso del talón de Aquiles Fue una invención popular Que justifica Que nadie hubiera podido matarlo antes Es más Aún sin el talón Apolo tiene que ayudar a París Para matarlo Así que el chaval fue duro de apelar Los griegos siempre tenían que darle Una explicación a todo Y entonces era raro Que un mortal Un simple mortal No pudiera ser matado En todos esos años de guerra Sin ninguna explicación Y la explicación fue lo del talón Para quien no se paró del talón Básicamente fue que Se cuenta Que su madre Tetis Lo introdujo En una agua sagrada Para hacerlo inmortal Pero se dejó el talón Que es la parte por la que lo tenía cogido Y ese era el único punto vulnerable De Aquiles Una vez muerto Aquiles Son Ajax y Odiseo Los que rescatan su cuerpo De las puertas Para poder hacerle un funeral adecuado Junto a Antíloco Ya que murieron los dos En el mismo día Al funeral de Aquiles Asiste Tetis Su madre En compañía de las musas Que lloran la pérdida del Pélida En estos funerales Como ya vimos en el capítulo anterior Con Héctor y con Patroclo Se realizan unos juegos Y en el caso de Aquiles El premio final Era su armadura Aquí ocurre una discusión Entre Ajax y Odiseo Pero no queda muy claro Si esto se cuenta aquí O en la pequeña Ilíada Por lo que vamos a tomar Este punto como referencia Para empezar a contar Qué ocurre en la siguiente obra La pequeña Ilíada Como os comentaba Esta, la pequeña Ilíada Comienza con la pelea Entre Ajax y Odiseo Por las armas de Aquiles Todo se decide en los juegos Fúnebres en honor al Pélida Juegos que gana Odiseo Ajax, enloquecido y desquiciado Y siendo muy mal perdedor Todo hay que decirlo Decide que lo mejor Para sobrellevar esto Es quitarse la vida Así sin más Quitarse de en medio Y lo peor no es eso Sino que fue un episodio Muy comentado por los griegos Al parecer Porque hay hasta vasijas Donde se representa esta muerte Y bastante explícita además Porque una de las maneras Más eficaces de hacer esto En esos tiempos Era apoyar una lanza O tu espada en el suelo Y tirarte encima de ella Muy cómodo todo El caso es que hayas muere Pero no por eso La guerra se iba a terminar Eleno, hermano de Casandra Ambos hermanos de París Y Héctor, entre otros Porque recordemos que Cuba se le atribuyen Como 50 hijos Era también adivino Como su hermana Y es capturado por Odiseo Este, Eleno Después de varias torturas Le profetiza Que Troya Efectivamente va a caer Pero, no solo eso Sino que les dice Que solo podrán hacer caer En la ciudad Si tienen entre sus filas A Filoctetes ¿Os acordáis de Filoctetes? Ese al que Disney Convirtió en un sátiro Pero que en realidad Era un guerrero griego Que dejaron tirado En una isla por Boca Pues ese mismo Astiados ya todos Deciden mandar a alguien A recogerlo Y le toca a Diomedes Al que acompaña Entre otros El curandero Macaón Que es uno de los que Había estado encargado De curar a los heridos En la tienda Que hacía las veces de hospital Curado Filoctetes Y de vuelta en Troya Vemos para qué Era necesaria su presencia Se bate en duelo con París Y es él Quien termina Con la vida del príncipe Imaginad a Helena Llegado a este punto No solo es una paria Entre los griegos Sino que también Entre los troyanos Por haber sido La causante de la muerte De tantos ciudadanos honrados Y de los príncipes sucesores Aún así Los troyanos Seguían con la cabezonería De no entregársela a Menelao Total Después de 10 años de batalla Ya no tenía mucho sentido Así que la casan con Deifobo Otro de los hermanos de París Para que todo quede en familia Ante esto Y viendo que la única salida Era entrar en la ciudad Sí o sí Odiseo toma la decisión De ir a por Neoptólemo El único hijo de Aquiles Acordaos de que Aquiles Había estado con la princesa De Esciros Antes de que se lo llevaran A Troya El sitio ese Donde lo vistieron de mujer Busca a Neoptólemo Para que luche Contra ellos Con la creencia De que algo Se le habría pegado De su padre Hay versiones que nos cuentan Que fue Eleanor Quien vaticinó también Que sin él No ganarían la guerra De ninguna forma Pero bueno Si habéis hecho las cuentas Como las he hecho yo Algo aquí Está raro Al parecer El niño tenía dos años Cuando Aquiles partió Por lo que Odiseo Creyó que era Una maravillosa idea Llevar al frente De los mirmidones A un niño De 12 años Otra cosa no Pero estratega Y provocador de trauma A tope Odiseo Por suerte para ellos Neoptólemo Tenía cierta dote de lucha Y es capaz de matar Al estilo de su padre Por lo que Odiseo Le entrega la armadura De Aquiles Y equipa Y después gloria Para terminar de rematar La jugada Odiseo se disfraza de mendigo Y entra en Troya Para espiar un poquillo Pero Elena Se encuentra con él Y lo reconoce Es aquí donde viene Ese pedazo de plot twist Que todos estábamos esperando La Elena Traiciona a los troyanos Y no solo no delata a Odiseo Sino que le ayuda a planear Cómo van a meter a los griegos Dentro de la ciudad Aquí algunos dicen Que Odiseo aprovechó Para llamar a Diomedes Y juntos robar el paladio Una estatua de madera De Atenea Que fue considerada La primera escultura De la diosa Y era venerada como tal Gracioso que la propia Atenea Sea una de las diosas Que está completamente En contra de los troyanos Es justamente ella La que le dice a Epeo Otro de los reyes griegos Que construye el famoso Caballo de madera Y que lo haga hueco Por el centro Para poder meter ahí A los mejores guerreros Creo Esto los troyanos Lo verían como una ofrenda de paz Si se iban del campamento Y replegaban la flota Por lo que no solo hicieron eso Sino que quemaron el campamento Para que no quedase duda De que no iban a volver Sin embargo No se van muy lejos Simplemente A una isla que estaba cerca Desde la que era imposible Para los troyanos verlos Es aquí Donde acaba la pequeña Iliada Así que Veamos cómo continúa Todo esto En la Iliupersis Si alguien es fan de Virgilio Poeta latino Sabed que esta obra Está estrechamente relacionada Con el libro 2 De la Eneida Donde se cuenta Todo lo que en esta obra Pero desde el punto de vista De los troyanos Y con algunas pequeñas diferencias Esta historia empieza Cuando los troyanos Están discutiendo Sobre qué deberían hacer Con tremendo caballo de madera Que era más alto Que sus propias murallas Cassandra La hermana de Eleanor Y la que también veía el futuro Pero tenía la maldición de Apolo De que nadie la creyese Y Laocoonte Uno de los principales sacerdotes De Apolo Y adivino como Cassandra Sospechan que todo esto Es una trampa Sin embargo Y como era de esperarse Otros dicen que na que ver Que es una obra espectacular Y que deberían ofrecerla Como ofrenda a Atenea Por ser un caballo de guerra Y haber permitido esta Que nada malo les pasara Como tenían a Cassandra por loca Y a Laocoonte Por un viejo chocho No le hicieron ningún caso A ninguno de los dos En ese momento Dos serpientes aparecen Matando a Laocoonte Como podemos ver Representado en la maravillosa Escultura de varios artistas Romanos de renombre Búscalo en Google Pero solo Eneas Y sus hombres Ven esto como una clara Advertencia de Apolo Y se retiran de la ciudad de Troya Efectivamente Los troyanos meten el caballo Por cabezonería Tanta que hasta son capaces De romper parte de la muralla Para que el caballo entrase Sí o sí Al caer la noche Los griegos salen del caballo Abre las puertas principales Para que los que se habían ido A la isla A esperar pudieran entrar Y se lian los guamazos Aquí se menciona Que el paladio aquel Que había robado Odiseo En realidad No era más que una copia Que el verdadero Lo tenían escondido En un lugar seguro Por lo que intentan buscarlo Sin aparente éxito En principio Una vez dentro de Troya Neoptolemo El hijo de Aquiles Mata al rey Príamo Que se encontraba En el altar del templo de Zeus Ajax No el que se quitó la vida Sino otro Ajax Se intenta llevar por la fuerza A Casandra La cual se abraza Fíjate tú por dónde A la estatua original de Atenea Algo que estaba súper prohibido Y muy mal visto Entre los dioses Tal punto que quieren castigarla Pero como ésta se refugia En el altar de la diosa Eso es aún más sagrado Y al final la perdonen Por su parte Menelao mata a Deifobo Y recupera a Helena Mientras que Odiseo Mata a Astianacte El bebé de Héctor A la vez que la madre del niño Andrómaca Es raptada por Neoptolemo Sí, sí Odiseo se carga a un bebé Antes de marcharse Por fin de Troya Los hackeos deciden Que todo eso merece Un sacrificio humano Muy lógico, sí Cogen de ofrenda A Políxena Otra de las hijas de Príamo Y la usan como sacrificio Sobre la tumba Del propio Aquiles ¿Por qué a ella? ¿Y por qué a I? Ella por el simple hecho De ser la hija de quien era Y allí porque representaba Para ellos El mejor guerrero Que había existido nunca Es así como termina La Heliupersi Y es el punto En el que comienzan Los nostoi o regresos La última obra Que vamos a comentar hoy Trata justo De lo que su propio nombre indica El regreso de los hackeos A sus respectivas tierras Es así como comienza Con los preparativos Para partir de Troya De todos ellos Y es aquí Donde empiezan ya Las discusiones A las que tan acostumbrados Estaban los griegos A esta altura Menelao se pelea Con su hermano Agamenón En si tienen que irse Ya de ya O deberían esperar un poquito Entre otras cosas Porque Atenea tenía Un cabreo de narices Por la manera en la que Se habían comportado Los griegos en los saqueos Sobre todo en cómo Habían tratado a los habitantes De Troya Y a las mujeres Recordemos que ella También es diosa de las vírgenes Es por eso que Agamenón Permaneció un poquito más Haciendo rituales en su honor E intentando apaciguar Su implacable ira Para que no bajara Menos matar a todos Entre tanto Néstor y Diómedes dicen Aquí ya no tenemos Nada que hacer Y se pira a los primeros Seguidos por Menelao Que no se va directamente A Esparta Sino que atraca en Egipto Porque en ese trayecto pequeño Pierde casi todos sus barcos En el proceso Precisamente por la ira De los dioses Atendiendo al cabreo Que tenía Poseidón Entre otros Muchos deciden Que lo mejor Es ir por tierra Como hace Colofón Que se lleva al adivino Calcante Y que este muere Durante el viaje O como hace Neoptólemo Aconsejado por su abuela Tetis En el proceso de vuelta Van muriendo varios De los jefes griegos El otro Ajax Entre otros Y a los que no mueren Les pasan cosas Bastante horribles Como Agamenón Que aquí se le aparece A modo de fantasma Para decirle Que va a ser asesinado Muy pronto Agradable hasta el final El chaval Por otra parte Neoptólemo llega a esta tracia Donde se encuentra con Odiseo Que ha llegado por mar La diferencia Es que el chico Si consigue irse Y llegar a esta casa de peleos Quien lo reconoce Como su nieto Y todo termina medio bien Para él Agamenón llega a Micena Donde su mujer Se venga por la muerte En el sacrificio De su hija Efigenia Y lo mata junto a su amante Egisto Que precisamente Es primo de Agamenón Todo queda en familia Y el hijo del rey Y de Clitemnestra Orestes Decide vengar a su padre Pero eso ya es otra historia Que os contaré en otro momento En todo esto Vuelven a pasar los años Y Menelao Sigue perdido por Egipto Y su agua Hasta que por fin Llega a Esparta Finalmente El único que no regresa a su casa Aún siguiendo vivo Es Odiseo Es aquí Donde comienza la Odisea Obra que comentaremos En el siguiente capítulo Porque ya hemos tenido Demasiadas dosis de nombres Por el momento Y hasta aquí La intervención de hoy Pequeñas lechocillas Al final Todo va volviendo a su cauce Aunque Si recapitulamos La mitad se han muerto Cosas que tienen las garras Espero que os hayáis divertido Y recordad Que podéis dejar En los comentarios de Youtube Todas las preguntas Sugerencias O debates Que queráis que aparezcan En nuestra sección Los mortales opinan Pasad un buen fin de semana Y recordad Como dijo Aristófanes de Atenas Los hombres sabios Aprenden mucho de su enemigo Sed buena Te esperamos todos los viernes En tu plataforma De podcast favorita También puedes encontrarnos En redes sociales A través de los enlaces De la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!